Queridos gisbertianos del mundo, vamos a dejar las cosas claras. ¿Me decís qué? ¿Qué he hecho yo para ayudar a los valencianos? ¿Qué ha hecho vuestro himnosapo particular mucho más que yo? ¿Qué si envidia? ¿Qué si ha dicho algo de mi partido? ¿Qué si soy un ignorante? Y bla, bla, bla. Lo primero, lo que haga o haya hecho yo, ni os incumbe ni os importa, tener un canal de opinión, no me convierte en un personaje público como a vuestro Pablo Iglesias 2.0. Por lo tanto, prejuzgáis, cosa que haya vosotros, pero que me la suda. Lo mismo que tampoco es de vuestra incumbencia mi partido, porque mañana me gusta uno y ayer otro. Para mí, esto no es fútbol. Mirad, para que no os líes mucho, un ejemplo de chaval bebía Heineken hasta que probé la estrella Galicia y me gustó más, por 25 pesetas que cerveza bebo. Pues eso, hasta que pruebe otra que me guste más, o dejen de hacer bien la cerveza. Creo que no voy a repetir las heroicidades de vuestro adorado líder. Para eso, ya he hecho vídeos, aunque a lo mejor 8 minutos. Es demasiado tiempo, y la mayoría no tenéis la capacidad de atención que pase del minuto que dura un reír. Me encanta ver como cuando se toca a este personaje de ensueño, saltáis como lobas, lobos y lobes. Da igual lo que haga o deje de hacer. Todo es bueno y si no, perdonable. Y el que diga lo contrario se le insulta, o se le interroga por pensar diferente, podemos 2.0. Así que si ya sabéis que aquí, además de hablar y expresar lo que se me ponga de la genitalidad, como y cuando quiera, también lo voy a hacer con Rubén Gisbert. Y si tanto os molesta, pues que sencillo es irse a sus canales a adorarlo y aplaudir al Tony Stark Patrio. Me importa un huevo y parte del otro que haya aquí 10 o 10.000 suscriptores, a diferencia de otros. No es mi prioridad estar en el centro de la atención todo el día. Que me llame Iker Jiménez, vender camisetas con mi cara, o entrar en política. A mí no me gusta el golf, por ejemplo, pues no entro a canales de golf. ¿Así mejor? Muchas gracias y propicios días.